Música Buen día, bienvenidos y bienvenidas al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la Formoción de la Cultura y el Diálogo. Es un hecho que los avances en el campo educativo han sido concretados en los últimos dos años. La labor del nuevo titular Aurelio Muño ha sido destacada en este sentido, y por lo pronto la evaluación docente ha avanzado a pasos firmes. También habría que destacar que una de las últimas acciones de la dependencia a su cargo, esto es la Secretaría de Educación Pública, fue el de eliminar, en definitiva, la figura del comisionado del sindicato de la educación que hacía acciones de carácter sindical con goce de sueldo. Ello parecía una medida imposible de consolidar, sin embargo, no lo era, requería, eso sí, bastante voluntad política. En lo sucesivo, el sindicato deberá pagar a sus comisionados con sus propios recursos, y no ya del presupuesto de la dependencia federal. Era una irregularidad sostenida a lo largo de un largo tiempo, cerca de cuatro décadas, y que pudo remontarse, gracias a que se llevó a cabo un mecanismo de apego a la nueva ley del servicio profesional docente. Así, la depuración de la nómina de la dependencia da un paso adelante en la transparencia de las relaciones entre esta y los funcionarios sindicales, lo cual deja una lección muy clara, un resquicio en el que la discrecionalidad era la norma, fue eliminada en definitiva. Ahora, habrá que ver cuál será el futuro de los comisionados sindicales, sobre todo porque está presente la posibilidad de que estos regresen a clase, y habría que ver también si este retorno es garantizado con permanencia al frente del salón de clases. Así, la eliminación de cerca de dos mil docentes con la figura de comisionado, permitirá tener a la dependencia un ahorro cercano a los mil millones de pesos. Esto es, un monto que ya había sido anticipado en la formulación del presupuesto de egresos de la Federación para este año, y que sin embargo, finalmente la SEP concretó con la eliminación de esta figura. Este es el comentario de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Los invitamos a mantenerse en este canal. Hasta pronto. Iniciativa Ciudadana para la cultura del diálogo.